Con el fin de consolidar el manejo y la planeación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se llevó a cabo un importante encuentro por parte de la WWF y demás entidades para la conservación del medio ambiente. Nosotros estamos visitando Caña como parte de una gira que estamos haciendo por todos los Andes Nororientales. Acá se están consolidando unos procesos muy importantes de reservas de la sociedad civil, que son áreas protegidas privadas, y Amiguaín se ha vuelto un ejemplo a nivel nacional de cómo hacer conservación, de cómo proveer agua y también de cómo puede haber una economía solidaria que le pueda ayudar a la gente. Ante el trabajo asociativo que se desarrolla en el municipio por parte de Amiguaín, hoy en día es catalogado como un ejemplo a nivel nacional. Por varias razones, la primera es por el ejercicio de conservación que están haciendo el territorio. Han recuperado cobertura natural, están proveyendo agua y están haciendo también un trabajo asociativo que se volvió un acueducto que es muy importante para Caña. Entonces ese tema de conservación y de economía solidaria los hace casi que únicos a nivel nacional. Este ejemplo que está sucediendo acá, en donde hay un aprovisionamiento para un acueducto de una iniciativa comunitaria, es única y más cómo se está manejando a manera de cooperativa. Por lo tanto, sí creo que deben estar orgullosos, que deben buscar la manera, junto con nosotros también los que apoyamos, de replicar la experiencia y de ver cómo se pueden llevar y manejar mejor en diferentes territorios. Esto es una experiencia maravillosa, de esas historias que lo dejan a uno sin palabras. Es muy importante conocer desde el punto de vista de la comunidad cómo se ha desarrollado y ver que es un proyecto que lo ha hecho la comunidad por iniciativa de la comunidad y que ellos mismos son los que han querido hacer esta conservación de los recursos naturales por una iniciativa propia y no porque a alguien les estuviera indicando o poniendo una obligatoriedad. Entonces, de verdad que estas son de las experiencias que hay que mostrar y que hay que replicar a nivel nacional. Por eso es de resaltar que la ciudadanía o cañera también tome conciencia ante la importancia de la preservación del medio ambiente. En la naturaleza no solamente está la belleza con la que nosotros nos identificamos, nos alegra cuando la vemos el aire que respiramos, sino los recursos de los cuales dependemos. Está el agua que tomamos, están los alimentos que recibimos. Por lo tanto, cada una de estas áreas protegidas y cada una de estas iniciativas lo que nos está haciendo es permitiendo tener una mejor calidad de vida. Es de resaltar que para todo el territorio nacional hoy en día se tenga a Adam y Wine como un ejemplo a seguir con el cuidado y la preservación del medio ambiente a través del trabajo que se hace en la Reserva Natural y la Quebrada La Brava.